Música Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal Hoy traigo un vídeo especial, la intención hacer un inventario de todo aquello que podemos necesitar en una marcha cicloturista Esta semana, y teniendo en cuenta que tenemos el soplado a la vuelta de la esquina Tenía pensado hacer un unboxing del soplado Pero creo que va a ser mejor hacer un vídeo genérico Esto no significa que en futuras ocasiones, para futuras pruebas, no haga un unboxing Pero en esta ocasión vamos a hacer ese inventario, esa serie de cosas Que creo que debemos de tener en cuenta a la hora de afrontar un reto, una etapa, una maratón, una salida larga Lo he dividido en varios bloques en función a mi experiencia, a lo que he ido leyendo en otros foros Todo lo que os voy a decir, no significa que haya que llevarlo Porque es que, como me ha dicho un amigo esta mañana, haría falta alforjas Pero es para que lo tengáis en cuenta Para que sea un vídeo que podéis consultar en todo momento y decir Esto, esto, venga esto no, esto sí, esto sí, esto no, esto sí Y esa es la idea de este vídeo De hecho, en la página de Facebook voy a colgar un Excel Cuando suba el vídeo, cuando suba el vídeo la siguiente publicación o la anterior Adjuntaré un Excel, así os lo podéis descargar y os lo podéis ticar en el Excel Venga, esto sí, esto sí, esto sí De cosas que debemos de tener en cuenta para una marcha No está todo, pero creo que más o menos está todo lo importante Lo tengo aquí apuntado en el móvil porque era bastante y si no, no me iba a acordar Lo he dividido en cuatro bloques Mecánica, ropa, alimentación y super extras A la mecánica, ¿qué vamos a necesitar? Aquí tenéis que juzgar vosotros qué es lo importante y qué es lo que no Pero hay cosas que son imprescindibles Eso, vamos, hay que tenerlo en cuenta Vamos a ello En mecánica, multiherramienta, troncha cadenas Hay multiherramientas que tienen el troncha cadenas incluido Pero vamos, multiherramienta, troncha cadena Eslabón rápido por si partimos la cadena Cámaras, parches para las cámaras porque las cámaras a veces se nos agotan Bomba de CO2 para aquellos que... Bomba de hinchar y cápsulas de CO2 para aquellos que hinchen a través de la cámara De CO2 Kit de reparación tubeless para aquellos que usan el tubeless Desmontables para sacar las cubiertas Aceite Guantes de látex Además los guantes de látex ya no es la función de no mancharse de grasa En condiciones de lluvia yo los he utilizado para mantener las manos secas No es lo mejor porque no transpiran y vas a pasar mucho calor Pero en momentos puntuales... Truco Patilla del cambio, ya sabéis, la patilla que va al cuadro y une el cambio Muchas veces se parte y hay mucha gente que la lleva Y yo por ejemplo no la llevo porque no la tengo Pero vamos, no pesa nada, es una cosa chiquitita y si la conseguís nunca está de más Y en función de donde os vayáis a meter y el terreno sea barro o no Pastillas de freno Aquí tendríamos el bloque de mecánica Se puede añadir alguna cosa más pero con esto podemos llegar ya a muchísimo... al fin del mundo Vamos Añadir, añadir Puedes meter cinta aislante porque nunca sabes Pero vamos que con esto lo tenemos todo Ropa, vale, partimos de lo vaso De lo vaso, de lo básico Mayots y culots Ya sea invierno o verano pues largo o corto Manguitos, perneras, calcetines, las hay de invierno y de verano Las botas, las hay de invierno y verano, en mi caso yo solo tengo un tipo de botas que son las de verano Cubrebotas Chubasquero Y cortavientos Si sabéis que no va a llover o la lluvia va a ser muy fina El cortavientos ya hace chubasquero, no hace falta llevar los dos Camiseta fina en verano, sobre todo para temas rozaduras o lo que sea O de estas de malla transpirable O camiseta térmica en manga corta o larga Ahí es en función de ir midiendo Casco y gafas Gafas ya sabéis Siempre va a poder ser Que sean de cristales intercambiables Para que tengamos al menos el amarillo y el de sol Buff A mi vamos los utilizo muchísimo Tanto en invierno para taparme Pero además utilizo los finos para no agobiarme Porque con los gordos de forro me agobio Pero utilizo los finos para taparme O utilizo uno fino debajo del casco en verano Porque sudas mucho y te chorrea el sudor Y al final se te puede acabar metiendo en los ojos y escuece un montón Y ya lo conté en un vídeo una vez Que me pasó en un verano Que entre la crema solar que llevaba Empecé a sudar, se me empezó a meter el sudor Con una mezcla de poting de crema solar en los ojos Los ojos escocidos en llamas Que no les podía abrir Buscando una fuente, un abrevadero Donde echarme agua Bueno, fatal Lo pasé fatal Aprendí la lección Y con esto funciona muy bien Buff El buff absorbe el sudor Y bueno, sales Sales del paso Y guantes Cortos o largos Con esto tendríamos toda la ropa Bueno, aquí ya es en función de donde estés Cuando vayas Y lo que vayas a hacer Tendrás que ir midiendo lo que llevas Yo siempre prefiero ir de corto cuando llueve Para mí es un consejo Mojado acaba escalando todo Pero bueno Ahí cada uno tiene sus gustos Tercera parte Tercer bloque Alimentación Agua isotónica Fundamental 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 Siempre hay que ir bien surtidos de hidratación Barritas y geles Tenemos que aprender a ser autónomos Aunque vayamos a pruebas que hay habituallamientos Tenemos que ser capaces de ser Bastante autónomos Dentro de De las barretas Ya sabéis De lenta asimilación Y dentro de los geles Les tenéis también De lenta asimilación O asimilación súper rápida Esto es un poquito En función de Las penurias que estamos pasando En un momento determinado Luego Si va a ser Un maratón Cicloturista larga Algo más sólido Tipo plátano Y aquí ya entraría en juego Lo que podemos encontrar En un avituallamiento Y para aquellos que Sufrís mucho de calambres Yo por ejemplo nunca tengo calambres Pero tengo otro compañero Que tiene un montón de calambres Pues ya sabéis que los suplementos O el magnesio Antes de empezar la prueba Ayuda Y ayuda muchísimo Estar bien 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 hidratado Y después Súper extras Ya cosas que añadir Un poco en función De si lo que vamos a hacer Es algo por etapas Una jornada súper maratoniana En la montaña Algo tipo pedales de foc Podemos llevar Ibuprofeno No pesa nada Y es ligero Y cuando estás en una maratón Te entran dolores de todo tipo El cuello Un golpe O tal Ibuprofeno Manta térmica Crema solar Crema de calor La crema de calor Además de ayudarnos A entrar en calor Cuando hace frío Y quieres ir de corto Por ejemplo Como en mi caso Yo me suelo echar Y frotar bien Con la crema de calor Para que me entren Los músculos en calor Móvil Siempre Documento de identificación Dinero O sea Llevar 10 euros 20 euros Que tengáis siempre separados Porque nunca sabes Lo que te puede pasar Y te puedes quedar tirado Y yo muchas veces No lo llevo La licencia federativa Si es que la tienes Y una estampita De la virgen A la que rezar En un momento determinado Y yo creo que Todos estos bloques Hemos dicho un montón de cosas No todo es necesario Luego cada uno Tiene que valorar Lo que estima oportuno Pero creo que es algo A lo que podéis acudir En cualquier momento determinado Y decir Joder A ver Esto, esto Esto, esto Y esto Seguramente me deje algo Y vosotros os deis cuenta Y lo podamos añadir Al menos luego A posteriori en el Excel Pero creo que aquí tenemos Unos básicos importantes A tener en cuenta Y nada chicos Para final de semana Espero tener el video El reto Que me ha lanzado Álvaro Álvaro Molinos Y que podéis consultar Aquí en la tarjeta Y le pincháis Si veis el tal Y ya el sábado La prueba del soplado Como consejos Para la gente Que va al soplado Veo mucha tensión Veo mucha gente Muy nerviosa Oye Que al final Nadie aquí es Pro Tour Vamos a disfrutar Eso es lo importante Que nos lo pasemos Pipa Y para adelante Que luego Oye Que nos puede salir mal Que podemos tener un mal día Que nos podemos caer Nos podemos retirar No tener las piernas Bueno pues ya está No pasa nada Se repite otro año Si lo importante del soplado No es el soplado Que es muy guapo Y el ambiente es cojonudo Lo importante del soplado Y de cualquier marcha Que estéis preparando Es todo el camino Que recorréis Desde que empezáis a entrenar En la grupeta Las chupas de agua Los calores Los vendavales de viento Las risas La gente que conoces Todo eso es lo bonito De preparar estas cosas Y eso es con lo que Os tenéis que quedar Y si un día En una prueba En una cicloturista Fracasáis Que nadie fracasa No la acabáis Os tenéis que retirar Coño Tenéis todo lo bueno Todo lo andado Y eso es con lo que Os tenéis que quedar Y eso es lo emocionante Lo bonito Y a mí personalmente Lo que me reconforta Así que nada chicos Con esto creo que Ya estamos con los aplausos Como en el vídeo anterior Con esto ya lo tenemos todo Si veis algo más importante Pues me lo indicáis En comentarios Pues ya sabéis Yo llevo bridas Yo llevo un chicle Para hacer un MacGyver Y tal Pues lo comentamos Que siempre es enriquecedor Y habrá alguien Que pueda tomar nota De todo lo que salga En los comentarios Así que nada chicos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.